Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¿Cómo está? Puora doblar ¿Esa? Puora doblar ¡La que sigue! ¡Papeléale fuerte para que no cae la tierra! No está fuerte, no puedo ir a más ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡No me salió! Puerto Santa Gertrudis Aquí estamos Desde el Puerto Santa Gertrudis Comparaditos ¿Algún saludito por ahí? Aquí está toda la gente acá de la orilla Que no está presente Toda la gente de acá de la orilla Miren nomás, saluditos ¿Algún saludito que quieran mandar? ¿Algún saludito por aquí del puerto? A toda la gente aquí del puerto Saluditos Estamos con toda la gente de aquí de la orilla ¿Algún saludito que quieran mandar? Saludos para los novios Felicitaciones en su nueva vida Y de China Nuevo León Venimos ¿De China Nuevo León? Pues hasta acá, dejamos venir Hasta acá Me está hermoso, hacemos todo Que bueno, que bueno Esa están las anfitriones A todos los diputados Bien portados ¿Y hasta lista? ¿Ya está lista? ¿Puede más de rato al baile? Ya ¿Ya? Bien pues ¿Está bien, te vienen de allá? De China Nuevo León Mira nomás aquí la gente de China Nuevo Limpo aquí presentes todos son de allá? de cadereita también, mira nomás, gente de cadereita presentes también de cadereita, ándale pues, vamos a poner un saludito nosotros fuimos los colados ahora le puedes ira nomás la gente de cadereita aquí también presentes, mira nomás de dónde nos acompaña? de aquí del puerto de Santa Gertrudis, eso es todo, ¿también? de los charcos, ándale pues, aquí mi compadito puerto también, aquí el compadito, también puro puerto bueno, aquí estamos con toda la gente aquí presente aquí estamos compadito, ¿de dónde nos acompañan? ¿de dónde nos acompañan? desde Altamira, Tamaulipas ¿Altamira? hoy nomás, desde Altamira, Tamaulipas también nos dejamos venir por acá aquí estamos, ¿también compadito de allá? de aquí, de puerto ¿de aquí, compadito? ¿de puerto? todos de aquí órale, órale ahí va, ahí va aquí nomás, ¿de dónde? aquí, puerto de Santa Gertrudis, todo ya nomás, ya se acabaron un saludo a Guadalupe Aguirre en Estados Unidos ¿Guadalupe Aguirre? Juan Pablo García ándale pues, saluditos Jaime Gallego ¿dónde están ellos? en Michigan en Michigan un saludito hasta ellos hasta Michigan a Guadalupe Castro no vino más aquí mi compadito que no se raja anda, sirve y sirve un saludo palomeceros un saludo palomeceros aquí presentes vieron nomás compadito, ¿de dónde nos acompañan? ¿de aquí? Álvaro Obregón Álvaro Obregón ahora pues también compadito de allá un saludito un saludo a la gente de Álvaro Obregón por allá ¿de dónde nos acompañan? igualmente Álvaro Obregón también Álvaro Obregón pues aquí se dejaron venir también por acá no hay ni calor pero hoy se están refrescando eso es todo ¿de dónde nos acompañan? también Álvaro Obregón también ¿ustedes dónde? también ¿todos de allá? ¿te dejamos venir? ¿ya listo para el baile o qué? se va a poner ahorita bueno ¿de dónde nos acompañan? ¿de aquí del puerto? ¿de aquí del puerto? ¿ya listo para el baile o de rato o qué? órale pues listo vamos desde el puerto todos nos acompañan ¿de aquí vieron? eso eso es todo la nena también se dejó venir bien guapa ¿dónde se acompañan? independencia independencia ciudad de maíz ándale pues hasta acá también se dejó venir ¿ya listo para el baile o no? ¿ya verdad? se va a poner bueno ahora sí ¿qué hay que mandar dormir primero? sí jajaja familia requena lara ¿de dónde? de aquí el vortecas ándele hasta aquí el vortecas ándele pues ándele pues saluditos hasta por allá ahí va unos poquitos los de acá se dejaron venir también mira más, toda la gente aquí de la orilla mira más qué gente ¿de dónde nos acompañan? de Álvaro Obregón oh, vienen muchos de Álvaro Obregón todos los de acá ¿también? ¿de dónde nos acompañan? de la colonia también, hoy nomás, no, se dejaron venir ¿ya listos para bailar? ¿te vengo? más de rato ahorita estoy descansando para más de rato eso es todo oh, pues bueno aquí estamos viendo más toda la gente acá en la orilla los meseros, mira siguen sirviendo aquí estamos ¿lo oye? ¿lo oye? ¿esto es lo oye? desde la puerta de Santa Gertrudis sí, de acá de Ciudad del Maíz pues bueno, acá andamos acá andamos, acá andamos y aquí 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 y Dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van razomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar No me espantan el sueño Pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado, un dicho fue diciendo Y el presente es de frente, el toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío, no se anden confundiendo Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Para celebrar el enlace matrimonial de nuestros amigos La señora Daisy Martínez y el señor Rodrigo Cruz Enseguida pasarán sus chambelanes y sus damas de honor Rápido Los novios que vienen acompañados de sus señores padres El señor Mario Martínez y la señora Estela Alejo Y la señora Guadalupe Chávez O nomás corre donde se pueda ver todo y aguanta ¡Nacimos! ¡Nacimos! ¡Queso agarra! ¡Queso rito! ¡Nacimos! No�� ¡Oh! ¡Muchas IDs! ¡Ah! Pues ¡Muchas IDs! Gracias por ver el video. Vamos a ver el tío, si abre el corzolata es porque así le gusta pistear al don. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios. Nos vamos, mire. El de la foto va a hacer acérdherem muchachos. Ande mire. Vamos a ver. Y 좋은 clover. los billetes están viendo por ahí los billetes dámelo compadre de 100 dólares mi compadre de acá siguen ya tienen de 100 dólares de 500 de todo vámonos y sigue aquí está la adicción la adicción de san luis ya están los de 500 ya llegaron los de 100 dólares también para mi compadre que uno de 100 dólares ahí viene más qué bonita fiesta de rancho ya llegan siendo larucos siendo larucos y 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 Música Vámonos Y sigue llegando familia, oiga si va a haber muchos billetes aquí Música 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 son varios billetes los donarucos los donarucos ya llegaron que va, morallito o que es eso ah, bueno ah, ya vieron al novio, como anda el novio ya anda bien forrado billetes y la novia trae de 500 de 100 dólares, de todo eso la cola, la cola, la cola y sigue el bajo el balt del billete, el balt, balt, balt del billete de Santa Gertudis, la adicción, la adicción de San Luis oiga y le siguen poniendo cola al novio, miren esa si es la traición del rancho para que le pongan colita al novio ni modo ahí está ya se la pusieron ya le pusieron colita mi papá de Rodrigo y Daisy acá santa Gertudis santa Gertudis vámonos sí señor la colita al novio la colita al novio ay, esa luz como la avientan estos muchachos y saben que perjudican no lo hagan, no lo hagan vámonos qué es la luz blancota que avientan qué es el bebé uno de los pequeñines no lo hagan Un billet todo mi compadre, vamos a pedir un préstamo Otro billeto 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 Ya salió para las caguamas Ya salió para las caguamas A las 2 Y a las 3 Nada Nada Madre Vale, no es Vale, no es Vale, no es A las una A las 2 Y a las 3 Áscenme atención Nos vemos allá La siguiente La siguiente Ya sabemos que nos quedemos y ir a tu disposición Ya estamos en el respaldo para mí la ligación de sangre se va a casar una niña de 4 años el soltero que se quiera pasar a casarse en estas próximas fechas, pásale o nadie se quiere casar mi amor nadie se quiere casar, ¿verdad? bien rápido mi compadre ¿quién se quiere casar? sí compadre, vamos a contarles a la una y a las dos y a las perece, perece 3 a ver, va de nuevo, va de nuevo a la una y a las dos y a las 3 la andan buscando ahí mi compadre la andan buscando ahí mi compadre la andan por ahí el escenario, mira se tiene que casar con la niña de 4 años a ver, enseguida seguiremos con la víbora de la mar y a las mujeres a ver, fórmense chicas ¿ya están listos? ¡vámonos! a ver, avanzamos con esto que dice dice así mi primo la y 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 la ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! Hay que tener cuidado busquen el que vayan medio enfrente hay que buscar la manera de que no se enreden terminamos con el de las chicas seguimos con el de los chicos y 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